Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a volver al Eurotrack Simulator 2 y con algunos cambios. Vamos a ver. Lo primero. Por lo visto existe una gran cantidad de mods que han ido... Se ve algo apagado los colores y creo que es por el HDR que no... Los Bs no lo insiden también. Bueno, nos tendremos que aguantar. Mods. He añadido unos cuantos mods interesantes. El primero es el de las empresas reales españolas, que mola. Por lo visto te encuentras con propaganda, las furgonetas y cosas. No sé si las gasolineras. Te vas encontrando con empresas reales, españolas, por el juego. Cosa que mola. Hay un mod de lluvia realista, que tengo curiosidad, lo he probado. Uno que yo no sabía que en el juego podías activar navegación por voz. Estaba debajo de todas las opciones del volumen. Si sigues bajando hay más opciones que no había visto. Y luego había otro que te permite añadir algunas modificaciones interiores para que tengan luces y cosas así con emblemas. Que me moló la idea. Así, pues resumiendo. Este de aquí, el de las empresas españolas, la lluvia. Esta es para la navegación con voz que tiene el juego. Este le añade un efecto más realista. No es una voz tan clara. El juego, por defecto, la voz es demasiado clara, demasiado... No sé. No parece demasiado la notificación de un GPS normal. Este le da cierto tono más realista. Y bueno, y las luces. Estos son los mods que tengo instalados. Hay cientos y cientos de mods. No sabía que el workshop y tanto fuera del workshop. Y en cuanto a lo de las opciones, cuando yo me venía el sonido solo veía, pues pensaba que solo estaba esto, sonar de volumen. Pues no. Seguimos para abajo. Tenemos la navegación por voz. Una cosa que echaba yo en falta en el juego. Pues resulta que lo tiene. Y hay más historias. Bueno. De momento, vamos a probar estos mods. De momento no los he probado. Es la primera vez que pongo en marcha el juego con estos mods. Y lo primero que quiero ver es lo de... Lo de, lo de, lo de, lo de, lo de, lo de... Quiero modificar mi camión. Bueno, he reparado el camión, que el pobre estaba un poco tocado. Me ha gastado una pasta porque estuve haciendo el cafre con él después del último vídeo. Y me gasté cerca de 20.000 pavos en... Porque estuve haciendo, ya digo, el cabre con él. Pero, ¿por qué no me aparece? ¿Cómo puedo, cómo se veía esto? Ya no me acuerdo. ¿Cómo se veía lo de las mejoras del explorador de vehículos? Ah, pues puede que sea aquí. Vale, pues en los accesorios, esto es lo que agrega las luces. Bueno, ahora mismo no se ve. Bueno, supongo que está apagado. Tienes luces. O tienes logotipos. Lo hace sin clic. El Barcha... Como veis hay un montonazo... Un montonazo de logotipos, pero bueno, a mi el que me llamo, ahí va decir Red Bull, no, este es Real Madrid, el que me gustó, el de Renault, y vamos a poner las luces estas, a ver cómo se ve, además, me parece que puedes poner algún logotipo por aquí, pero vamos, eso no me interesa, quería tener algo aquí detrás que estaba muy soso. Vale, pues supongo que tengo que ir a un taller a ponerlo, pero de momento lo que vamos a hacer es ir con leche, me estoy quedando sin voz. Quiero darme un paseo hasta el puerto del segundo. Vale. Supongo que desde donde estoy, que estoy ahora mismo en Sevilla. Salamanca, Albacete, Almería, Madrid, Albacete, Bailén, Ciudad Real, Paro, Algeciras, Madrid, no hay nada para el puerto de Sagunto, así que nos daremos una vuelta. Nos daremos una vuelta. Hice algún trabajito hasta Murcia. Pues ya digo, mi intención es pasarme por el puerto a ver que está... En el puerto trabaja mi cuñado. Vale. ¿Cómo salgo de aquí? ¿En inicio? Sí. Vale, pues nada. Vamos a coger el camión. Vamos a ver si los cambios con los mods que le he puesto. Vamos a coger el puerto. Y vamos a coger el puerto. Y vamos a ver qué tal está el puerto de Sagunto. Estoy en un taller, por cierto, ¿verdad? Estoy en un taller. La verdad que lo tuve reparando el coche. El camión. Podemos agregar entonces... ¡Hostia! No es barato. Tengo que ver si puedo añadir mi logotipo. Tengo que ver cómo se hace esto para poner mi logotipo. He visto que la gente, además, se crea sus propias... Hay problemas con el audio. Bueno, ya he visto que hay gente que se hace sus... Sus historias, sus... Bueno, ya tenemos... A ver qué lo quiero ver, si encendemos esto... Bueno, no veo yo especialmente cambios. Estoy activando... Bueno, parece que se ilumina por la noche solamente. Bueno, a ver, de momento... Combustible, ¿qué pasa? Ha pagado 4 del préstamo. Vale, muy bien. Le compré unas estroboscópicas. El juego se ve súper oscuro, súper mal. En verdad, mucho más brillante el color, más vibrante. Bueno, ya digo, no me voy a pelear ahora mismo con esto. Ya digo que supongo que será por el HDR. Cosa que tengo desactivado. Mira, FedEx. A ver, ¿tú tienes algo por curiosidad? No. Gire a la derecha y vuelva a girar a la izquierda. Ah, mira que bien. ¡Eh! ¿Qué haces? Loco, ¿no me has visto aquí? Una de las cosas que tiene... Joder, ahí a veces de los... No sé si sigo tieso porque no me viene mejor. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Vale, no te enfades. Eh... Pues no. Ah, no. No era buena idea. Pues una de las cosas que hacen mal los... Los conductores es el tema del C del Paso y cosas así. Cuando... Cuando te vas a incorporar a una... Precaución, por favor. Tenga en cuenta la velocidad. Perdona, perdona. Perdona, perdona. Eh... Ah, voy... Voy a desactivar las... No sé si lo tengo activo. Creo que sí. Voy... A desactivar las infracciones de tráfico. Ah, no. Lo tengo desactivado. Ni es cansancio ni infracciones de tráfico. Vale. Podemos ir... Sin... Peligro. Normalmente juego... Por favor. Tenga en cuenta la velocidad. Gracias, gracias. Pero no te preocupes. Tenemos... Vía libre. Muévete. Me vendría bien... Un mod con las marcas reales de los coches. No sé si... Creo que lo hay. O incluso... Por favor. Tenga en cuenta la velocidad. No. Creo que lo de la velocidad lo voy a tener que desactivar. Y vuelva a salir a la derecha. Mmm... Mierda. Salga a la derecha. Este camino ya lo hice. Oh, Dios. Me va a hacer volver. Me va a hacer... Volver. Hacer todo el camino de vuelta. En la rotonda coja la tercera salida. Ahí. Gira, gira, gira. No te salgas. Gira, gira, gira. No te salgas. Salga ahora. Para reparar el camión porque estaba... Tocao. Mira que voy. Mira que voy. Mira que voy. Cuidaos con él. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me ha pasado ahí? Gira la derecha. ¡Ay! ¡Hombre, adiv! La tendré, la tendré. La tendré algún día. Vamos a la izquierda Precaución, por favor Tenga en cuenta la velocidad Hay incluso mods Para los motores Vamos a ver, va a ser un viaje largo Ah, y lo vamos a hacer de noche, no fastidia Ah, no, de día, de día Lo que estaba viendo es Lo estoy haciendo Estoy viendo en la hora de llegada, que llegáramos sobre las 8 Mantente a la derecha Como he desactivado Los desvíos En principio Deberíamos llegar a las 8 Y no un poco antes, porque vamos a pasar de las A los límites de velocidad Mantente a la derecha Y son 633 kilómetros No me he fijado Vale, vamos a coger el camino normal Nos desviamos en principio de Manzanares Pero no No sé si Aquí usaremos el mismo camino Hay mods también para los espejos Para quitar este espejo que tenemos aquí en la parte superior derecha Tener un par de espejitos chiquitines en las partes superiores O sea, hay un montón de cosas interesantes Para que no sea tan intrusivo la interfaz Ahora lo que tengo ganas de que lleva Venga, adelanta También va a adelantar un coche Habrán cambiado el Ikea Ya, la marca Pizza Hut No lo he visto Pero lo siento Hotel Pizza Quiero ver las señales de tráfico Las señales de tráfico Digo, los carteles de la empresa Bueno, da igual No me gusta tan Nada, el color apagado que tiene el juego A ver, un momento Voy a hacer una prueba Creo que estoy jugando un poquito con las corrosiones Pero el color se ve mejor Vamos a ver Un momento también Espérate Vale, creo que ya A ver Vamos a ver si se ve mejor Creo que se ve bastante más parecido De hecho incluso Ahora casi lo veo mejor No me disgusta como se ve en la grabación No es exactamente igual Igual Pero bastante ¡Ey! ¿Qué ha pasado ahí? Obras Oh, el camión se ha incendido Hay dos tipos de cosas Que puedes personalizar en el juego Uno son los desvíos de ruta Que son eso Cuando te cortan el camino No te queda otra Que buscar un desvío Y luego tenemos otro Que son los Eventos aleatorios de la carretera ¡Hombre! UPS Que son estas cosas Que no interfieren En la ruta Pero Son cosas que pasan Que a veces Eso mola porque le da mucho realismo al juego Pues puedes Graduar El nivel de De eventos Que quieres que aparezcan No me da tiempo a leer las cosas Por cierto He tardado En poner en marcha En ponerme a grabar este Este vídeo Porque por algún motivo No sé que le pasa A mi portátil Que Que el que tiene ahora La tarjeta buena A ver si sacan ya Por fin las 3070 O las 3070 A un precio decente Para poder Actualizar mi sobremesa Pero como iba diciendo He tenido problemas A la hora de poderme Grabar este vídeo Porque por algún motivo Y no quiero echarle la culpa A la capturadora del gato Pero solo me pasa Cuando uso La capturadora del gato A veces La dejo enchufada Y el Entra en suspensión El El portátil Luego no es capaz de De Ponernos en marcha Las pantallas A base de Vamos Tienes que forzar el reinicio Pero cuando lo haces Suele funcionar ¿Vale? Aunque no es Lo mejor Andar Forzando El apagado Del Del ordenador Pero esta última vez Por algún motivo Se me ha cascado Y no había forma De encenderlo No había forma De hacerlo Funcionar Gracias No había forma De hacerlo Funcionar La 399 Esa es mi salida Para mi casa Estamos pasando Por el Cerca de mi casa De verdad De casa de mis padres Pobre que me voy Bueno Por lo que iba diciendo Las pantallas Me han dejado De funcionar Eventualmente Se ha puesto en marcha La pantalla Del ordenador Y me he ido Al dispositivo Al gestor De dispositivos A la administración De dispositivos Y ambas Tarjetas La de Intel La tarjeta gráfica De Intel Y la Y la de NVIDIA Estaban Como erróneas Dispositivos Que no funcionan Correctamente Ah Algo de arquivir No lo he visto Ey 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 Joder No te puedo despistar En este juego Total Me ha actualizado Los drivers De NVIDIA Por si acaso Pero tras Desinstalar Y volver a instalar Parece que Las tarjetas Volvieron a responder Cosa que me había Acojonado Porque estoy Oyendo por ahí Que incluso Hay gente A la que se le ha jodido La 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 placa Y Bueno Básicamente Lo que Voy a tener Que hacer No se si le sirve De De ayudar A alguien Es No suspender Nunca Y de hecho Ni apagar Las pantallas No te preocupes Lo tengo Pues eso No apagar Nunca Las pantallas Ni suspender El equipo Cuando esté Conectado Por HDMI No se si Por lo del gato O por qué Creo que A lo mejor Tiene que ser Lo del gato Porque tiene la costumbre Por defecto Es un problema De ponerse Siempre A 4K Cuando yo no quiero Grabar A más de 1080 Mi OBS Está 1920 1080 La resolución Nativa De mi portátil De 1920 La La del monitor También Pero cuando Enchufo El gato Lo pone A 4K 390 Algo Me parece Que es 3.000 No me acuerdo Bueno 4K Y aunque El monitor Parece Soportarlo No se si Es porque Hace Una escalada O algo así No Se ve Mal Se ve Aparte De que La interfaz Se coge Bastante A cambiar El porcentaje Ves Luego Una pantalla Muy pequeña Y otra Bastante Más grande Cuando Tienes Ambas Pantallas En el portátil La original Y la Extendida En fin Y creo Que al pasar A 4K En dispositivos Que no lo soportan Porque Este monitor Que yo sepa Que tengo aquí No es 4K O si Ya que es HDR Pero no se Si al final Lo puse también 4K Puede que si Que lo comprara También 4K Tengo que comprobarlo No me extrañaría Porque fue una cosa De las que estuve viendo Aunque era Una tontería Porque no iba A grabar Nada En 4K Pero bueno No se si lo compre Por tenerlo preparado Bueno El caso es Que andar Jugueteando Entre 4K Y HD No se si es que Eso es lo que ha vuelto Locas a las tarjetas Y se las ha cargado Y ha tenido que desinstalarlo Instalarlo Porque si fuera solo La NVIDIA Pues le echaría La culpa A los drivers de NVIDIA Y viceversa Si fuera solo La de Intel Pero es que han cascado Ambas dos No se Si echarle la culpa A la energía Que no Tenga fuerza El portátil No lo se Pues Por eso es Mi Mi apuesta es esa Que la del gato Al pasar a 4K Y andar Llega de peña perro Pues eso es Que no No le sienta bien No le sienta bien Bueno Esto de peña perro Se parece a los túneles Y poco más Estos pequeños Puntos abiertos Entre túneles También se parecen Bastantes Pero ya digo Falta un carril más En esta zona Hay un radar En este túnel Hay un radar De tramo En la que hay Toda esta zona De túneles Como mucho A 100 En alguna ocasión Se han puesto 80 Pero curiosamente En sentido contrario No Precaución Por favor Tenga en cuenta La velocidad Venta de Cárdenas Casa Pepe La Casa Pepe Por ahí No No parece A ver Si parece Que la única Forma de ir A Valencia No tenemos Continúa a la derecha Y vuelve a salir A la derecha Salga a la derecha Se cortan Se comen Tramos Bastante Importantes Del mapa Es verdad A ver No esperaba Un juego Con Un mapa 1-1 Pero es verdad Que Joda No le Que hay Zonas Bastante Bueno Bastante Hay zonas Muy pocas Pero las hay Son bastante Exactas No son perfectas Pero son bastante Más exactas Y luego Hay zonas Que Completamente Desaparecen No sé No sé En esta carretera Una vez Lo pasamos mal Porque queríamos Queríamos echar gasolina Y había un montón Un montón De gasolineras Fuera de servicio Estas gallegas Estas gallegas Están abandonadas Con las gomas cortadas Veremos Veremos los viñedos Por aquí Esta carretera Suele estar Bastante Solitaria Y tiene Unas rectas Enormes Con lo cual No es raro Encontrarse Algún Coche Bastante Ligerito De velocidad Dos horitas Tres horitas Nos faltan Le hemos comido Diez minutos A la hora De llegada Creo Algo más Y ahora A este No voy a ser capaz De adelantarlo Lo sabía Lo sabía Voy Curva Un trato Abono Gracias Gracias, oye, es más cómodo llevar la navegación por voz, te avisa de, o sea, alguna de las cosas que al menos a mi me pasa con este juego es que me despisto con los escenarios viendo las cosas y no acabo de prestar mucha atención al GPS y en alguna ocasión me he encontrado con que tenía que hacer un cambio pronto y no me da cuenta tarde. Pasaremos por el embalse. Estarán los campos eólicos. ¿Para dónde vamos? Todavía vamos hacia el este. Bueno, claro, vamos. Parece que vamos directamente a Valencia, que no venimos, porque normalmente... ...por esta zona, va. Vamos. 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 Un tren. No me había fijado que había trenes en este juego. de combustible estamos bien tenemos ahora 870 kilómetros lo que tengo que hacer ya mismo es te me vas a cruzar lo que tengo que hacer ya mismo es empezar a trabajar porque el mantenimiento del camión es caro ya les digo es un juego bastante tonto y y en ocasiones incluso te diría que aburrido pero oye engancha no sé muy bien por qué pero engancha uy que estás aquí todavía pensaba que te había sacado ventaja vale ya le he acojonado es una forma de quitarte a los camiones y coches que los tienes cerca te acercas un poquito lo suficiente como para que se asusten y frenan no es buen consejo en la vida real pero en este juego sí sí que hemos llegado pero no hemos pasado por el túnel ah la fábrica de cemento vamos a llegar sí ahí está la fábrica de cemento en esta en esta zona hay un radar también de tramo y normalmente te pilla cuesta abajo ya es difícil mantener la velocidad tendrá que estar bajando de marcha frenando mantente a la izquierda hombre Chester he descubierto Valencia mantente a la izquierda sí, tengo que ir a Barcelona tengo que tirar ahora a Barcelona la salida es algo complicado a las primeras veces y no tiene muy claro cómo es no se parece mucho a esta es algo más compleja creo que hay un par de carreteras el GPS no te acaba de indicar exactamente bien cómo dónde tienes que ir no se parece la salida a esta pero sabiendo que vas a Barcelona te guías por los carteles y vas a tiro hecho esta parte parece que la han retratado bien tres carriles pues nada ya llegáramos ya estamos cerca del puerto me doblan las bajas puerto de esa de Sahun y tal, bueno... por todo Sahun... Sahun tu tiene un castillo interesante parece, ¿sabes? no lo visita nunca bien está preparado para girar a la derecha vale esta salida naces tampoco así gira a la derecha ah obviamente esto una salida en autovía no es así bueno un aire se le da a la entrada precaución por favor tenga en cuenta la velocidad vaya recto aquí estamos sin problemas voy a entrar al puerto me parece anda sube no sé hasta qué punto será esto real no sé a la derecha no sé pero no sé no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eso va a ser todo por hoy. Así que gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta atrás. Hasta atrás. Gracias. Gracias.